Hay un oficio de la Defensoría del Pueblo en el que solicitamos un espacio para que todos los abogados que compren la función de Defensoría del Pueblo que desde aquí atienden a Nabón, San Fernando, en fin, a todas las funciones. Entonces, yo veo una cosa muy importante, estas personas que son abogados de Defensoría del Pueblo van a cumplir una función importante que es a todos los atropellos en los derechos, en toda situación, van a ser abogados gratuitos para la población. Esta información del antiguo registro civil no está en uso, son como tres o cuatro oficinas que se pueden armar, igual hay la solicitud de otros servicios más, pero en todo caso ponemos la consideración que ustedes son dos abogados que van a entrar en atención gratuitos a la población. Deberíamos proceder, incluso con una resolución, de que si bien de lo que conozco el inmueble está en bastantes condiciones aceptables, la segunda planta sobre todo, de todas maneras me parece que algún pequeño trabajo que sí amerita, de tal manera que mi pedido es de que, más bien haciendo cualquier esfuerzo en la parte económica, se pongan a punto las oficinas del ex registro civil. Sabemos que es un beneficio para la comunidad en su gran mayoría, entendemos que no todos los casos se van a tratar, pero sí casos comunes que se dan en nuestro cantón. Y eso es lo importante porque muchas de las personas que acuden a esto, pues quizás carecen de un recurso y eso sería una ayuda muy grande para dar solución a algunos inconvenientes que no faltan dentro de la sociedad. Apoyo la moción que si podemos realmente ayudarles con el acondicionamiento del local, pues sería bueno. Sabemos que el servicio que nos vienen a dar es gratuito, eso le dará bastante bien a la sociedad. Entonces daríamos esa respuesta favorable a lo más urgente. Y si tienen que redactarse realmente, como dato, un año, dos años, tres años, yo no sé cuánto plazo les va a dar, pero no pueden llegar porque sí o no.